Y sin duda, amables oyentes, una deuda que debo cumplir es tener una persona, compañera, amiga, profesional, senadora de la República y ejemplar orientadora en cuanto a lo poco o mucho que se logra informar de manera libre e independiente. Ahora, Paola Holguín, bienvenida a Voces del Senado. Muchísimas gracias y feliz de estar en Voces del Senado. Un saludo a todos los oyentes. ¿Qué decirle a esa Colombia que nos está escuchando? ¿Quién es Paola? Yo soy una montañera, yo soy una paisa de 45 años. Mis papás, Fran Holguín y Marta Moreno, fallecieron. Que en paz descansen. Tengo dos hermanos maravillosos. Una hermana arquitecta, Marcela. Un hermano publicista, Juan Sebastián. Estoy esperando mi primera sobrina, Leticia, la hija de Cata y Juan. Eso me tiene muy ilusionada. Yo soy periodista de formación. Yo estudié comunicación en Bolivariana. Luego hice una maestría en estudios políticos allá con énfasis en economía y desarrollo. Después hice una maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra. En Estados Unidos, en la Universidad de Defensa, estudié contra terrorismo y contra insurgencia. Y también seguridad y defensa. Y bueno, trabajé con el presidente Uribe casi los ocho años de gobierno. Estuve en la Embajada de Colombia en México. Fui asesora del presidente Felipe Calderón el último año de gobierno. Luego fui asesora del actual presidente argentino, Mauricio Macri, cuando él era alcalde. Yo trabajaba como asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Buenos Aires. Mi segundo periodo en el Congreso. Soy senadora reelecta por el Partido Centro Democrático. Número 18 en la lista cerrada. Segunda votación en la lista abierta. Y nada, una montañera que quiere mucho este país y que es feliz trabajando por Colombia. Esa montañera antes de ser congresista, ¿qué grandes diferencias en su propia vida ha estampado este escalón en la sociedad colombiana? Bueno, en mi vida yo creo que pocas cosas han cambiado porque yo tengo mucha, la rutina mía es muy parecida. Yo todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana, trabajo hasta las doce, doce y media de la noche. Así ha sido siempre. De pronto lo que cambia es que cuando yo trabajé como consultora mucho tiempo, entonces yo estaba una semana en México, una semana en Argentina, dos semanas en Colombia. Ahora estoy todo el tiempo en Colombia, pero estoy martes, miércoles y a veces jueves en Bogotá. Lunes y viernes en Medellín trato de atender reuniones y a la comunidad. Y sábado y domingo estoy en los municipios. Entonces mi vida ahora es muy rica. Lo mejor de ser congresista es que uno tiene una excusa para irse todas las semanas a recorrer municipios, a recorrer el país, a hablar con la gente. Por principio mi partido es un partido que le crea el diálogo popular permanente. Nosotros vivimos en campaña, nosotros no paramos, todo el tiempo estamos en la calle. Eso es maravilloso. Yo creo que lo único que ha cambiado es en que ya tengo una excusa para estar caminándome el país. Pero en cuanto a trabajar todo el tiempo, yo toda la vida he sido así, mis hermanos de hecho me dicen, me critican mucho por eso, porque todo el tiempo estoy trabajando. En ese avatar de estar escuchando a la gente, usted su corazoncito lo ha repartido por todo el país. Pero ¿en dónde tiene algo grande de ese, el pedacito más grande? Sabe que uno ahí tiene un problema. Maurybe decía que a uno en Colombia le pasa lo que al bohemio enamorado, y es que cada que llega a un rincón de Colombia le parece más lindo que el otro, y va al otro y ese era más lindo. Mire, uno se va al sur de Colombia, a esa exuberancia de las selvas o a los llanos, dígame quién no se enamora. Entonces uno dice, no, 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 pero entonces venga, vámonos para el Pacífico, vámonos para el Valle o vámonos para Nariño, esas montañas de Nariño, eso parece una colcha de retacitos verdes. Uno cómo no se enamora, uno cómo no se enamora de la naturaleza del Chocó, dígame pues. O cómo no de esa guajira inmensa, grandiosa. Es que Colombia son muchos países en un país. Y aquí te enamora, el eje cafetero, yo que soy paisa, es que mire solo Antioquia, 125 municipios, 9 subregiones, y ninguna se parece a la otra. Entonces a uno le pasa lo del bohemio enamorado, yo creo que mi Dios lo ve a uno con ojos de misericordia cuando lo hacen hacer en Colombia. Viajar, estarse quieta, viajar, buscar mejor futuro para los colombianos, de eso de haber estado tan cerca al presidente Uribe siendo presidente y hoy senador, ¿qué le ha cambiado? A ver, uno con el presidente Uribe aprende de todo porque él es un maestro. Lo primero que uno, que Uribe transmite es que uno se llena de más amor por Colombia, él es un patriota. Y él transmite el amor genuino que siente por este país. El otro tema es la disciplina. Uribe le enseña a uno que uno no hace política para aprender, sino también para gastar lo que sabe. Él le enseña a uno la capacidad de sacrificio y de resistencia, porque la política también es muy ingrata a veces. Y uno tiene que aprender a no tomar nada personal. En política, las diferencias ideológicas o de posturas son subsanables con el tiempo, pero cuando se hace herida el tema personal, eso es muy difícil de sanar. Entonces, él siempre nos dice, suave con los, duro con los argumentos, suave con las personas. Él siempre nos dice, a uno el pueblo, el ciudadano, le perdona el error, pero no le perdona ni el engaño ni el ocultamiento. Él nos enseña a tener disciplina de comunicación. Él nos enseña a respetar y hacernos respetar. Uno con Uribe todo el tiempo aprende, él es un maestro y yo le agradezco mucho a Dios de poder haber estado, de estar tanto tiempo aprendiendo al lado de él, porque de verdad que él es de las personas que todo el día hace pedagogía. Y sabe a qué nos enseña, a que no nos vean abatidos. Cuando uno tiene esos días tan difíciles, que en política son muchos, lo primero que le dice a uno es, levante la cara y que no la vean abatida. Y eso es lo que hace uno aquí, respirar y seguir luchando. En esa lucha, sin duda, como buen uribista, Paula Holguín, no la senadora, la colega periodista que está allá detrás de un micrófono conmigo aquí en Voces del Senado, ¿cómo ve el país? Yo creo que Colombia está pasando por un momento difícil, pero esperanzador. Esperanzador por el liderazgo de Iván Duque, por su capacidad, por su juventud, porque es un hombre bien intencionado, porque es un presidente que quiere cumplirle a Colombia. Difícil porque aquí hay muchos que están anteponiendo sus intereses a los intereses superiores de la patria. Difícil porque recibimos una muy mala herencia de un país endeudado, desinstitucionalizado, con unas estructuras criminales fortalecidas. Un país nadando en coca, 200.000 hectáreas de coca, por Dios. Eso es el combustible de todas las organizaciones criminales. Pero a pesar de toda la dificultad, este es un país que no se deja amedrentar. Es un país que es capaz de respirar, levantarse y seguir adelante. Por eso yo tengo esperanza que esto va a ir cambiando el país, va a ir sintiendo el cambio. Y uno siente que poco a poco la ciudadanía vuelve a recuperar la confianza y la fe. ¿Cómo decirle a los millones de víctimas en Colombia que la ciudadana Paula Holguín los piensa mucho? Aquí estoy. Cuando yo puse unas vallas preguntando ¿y tú de qué lado estás? ¿De las víctimas o de los victimarios? ¿De la JEP o de las objeciones? Lo hice porque es que Colombia es un país donde todos, directa o indirectamente, hemos sido víctimas. Y yo creo que nosotros, por respeto a las víctimas, tenemos que hacer varias cosas. La primera, superar los discursos que justifican la violencia. No se vale la violencia ni de izquierda ni de derecha. No se vale que la gente, con discursos, aduciendo razones políticas, se dé licencia para matar, secuestrar, traquetear, abusar de las mujeres, obligarlas a abortar, reclutar menores. No se vale. Por las víctimas nosotros tenemos que luchar para que haya un mínimo de justicia. Uno sabe que en los procesos de paz se sacrifica un poco de justicia en aras de la paz, pero no se puede sacrificar toda la justicia. Y que no nos vengan con engaños, con discursos que dicen que la justicia es venganza. Justicia es justicia y es necesaria para la construcción de una paz verdadera. Senadora, yo creo que quedamos en deuda con los oyentes de Voces del Senado. ¿Cuándo? ¿Cuándo cree que podemos volvernos a celebrar? Cuando usted me vuelva a invitar. Oiga, estoy muy contenta en este programa. Yo les agradezco mucho, les agradezco a todos los colombianos que nos escuchan en todos los rincones. Y a mí me enseñaron en la vida que uno tiene que vivir sin triunfalismo y sin moridera. Esto es de trabajo, de trabajo constante. Este es un país que merece todos los sacrificios. Nosotros tuvimos la fortuna de nacer en Colombia. Y no hay otro país. Es que para donde usted se vaya es un ciudadano de segunda. En el único país donde usted es ciudadano de primera es en este, donde nació, donde tiene su sangre, donde tiene su raíz. Entonces hagamos una reflexión en Semana Santa. Mire, el verdadero gesto de paz es portémonos bien con la familia, portémonos bien con el prójimo, portémonos bien con este país. Trabajemos con honradez, trabajemos con dedicación. No le hagamos daño a los otros. Y van a ver que esto empieza a mejorar. Cuando a uno le hablan de paz, uno piensa que es una cosa muy grande. No, la paz se construye día a día con pequeños gestos. Esto no es para pactos entre bandidos para beneficiar. Esto es para colombianos de a pie, que construimos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestro trabajo. El país que nos merecemos.